Dos allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en dos casas en el sector de La Peregrina, en Urla Uruca, ya que se llevaba una investigación contra un hombre de 57 años que infiguraba como sospechoso de circular moneda falsa. Dentro de una de las casas allanadas se pudo encontrar una suma cercana a los 60 mil dólares, donde se indicó que este dinero presuntamente era utilizado para llevar a cabo compras menores en diferentes comercios. Este sujeto se dedicaba a la distribución o circulación de la moneda falsa en denominación de dólares de Norteamérica. Principalmente se dirigía a comercios en los cuales compraba artículos de bajo precio para recibir a cambio vuelto en colones. Ese vuelto normalmente es el perjuicio económico que les está causando a las víctimas, además del precio del artículo que se está retirando del comercio. Actualmente se acaba de finalizar con el allanamiento de una de las viviendas. En ese allanamiento se logró la obtención de 5 mil 900 dólares falsos, además lámparas de luz ultravioleta. Se determinó también que se encontraba el vehículo que el sujeto utilizaba para cometer el ilícito. Según indicó la policía judicial, las investigaciones iniciaron en junio, ya que ingresaron algunas llamadas denunciando el caso de manera anónima. En las labores de inteligencia tampoco se logró determinar de qué lugar era adquirido ese dinero. Normalmente sí se determinaba que el sujeto salía ya de su casa de habitación con dichas monedas. Sin embargo, hasta el momento y en la casa de habitación que hemos allanado no se ha podido acreditar la falsificación de los billetes. En la otra vivienda donde se llevaron a cabo las investigaciones pertenece al hijo de esta persona, donde se está observando y recolectando evidencia que pueda enriquecer la investigación. Las camisas le salen baratas, una camisa ahí cualquiera.